Si yo hablo los de ayeres de los viejitos aquellos que hacían el cuchicuchi lo gozaban de verdad, era todo Mi madre me dijo de lo malo y las pasiones de las cosas, de los rompecorazones de esas mujeres que aman por montones A veces me pongo a pensar si que pasara si esta nena se enamora y le diera por algo De una vez, de otra vez, la agarrara porque quiere que le de, que le texte él me quedo pensando en ella, en sus ojos, en sus cejas, que mujer tan bella Dice que tuvo un marido, pero el bateo no la quiso La paso a barrera, a trapear el piso Yo sé que en esos tiempos, él te descuidaba Baby, cuentan que ni siquiera te tocaba Tu despedida de soltera con tu amiga allá afuera Que tú te fuiste con él por el dinero, es su cartera Quien la viera, quien la viera, quien la conociera Una chita, una pantera, cuando mueve la cadera Para adentro, para afuera, directo pa'l centro Yo te voy a ser ese perro, que te besa allí la piel Que te toca, te acariza, a la misma tú dices Que te de y te agarre, como lo hacen los de ayer Si yo hablo los de ayeres, de los viejitos aquellos que hacían el cuchi cuchi Si lo gozaban de verdad, era todo realidad No había mentiras, baby, por eso te pido que no me mientas Si esta nena se enamora y le diera por algo De donde ves, de otra vez, la agarrara Porque quiere que le de, que le texte Y me quedo pensando en ella, en sus ojos, en sus cejas, que mujer también Dice que tuvo un marido, pero el vato no la quiso La puso a barrera, a trapear el piso Yo sé que en esos tiempos, él te descuidaba Baby, cuentan que ni siquiera te tocaba Ahora yo te toco, ahora yo te choco Baby, con el coco, nos volvemos locos Tú y yo poco a poco, en la villa con los chocos Mientras yo te activo, dándote a Shao Dice que tuvo un marido, pero el vato no la quiso La puso a barrera, a trapear el piso Yo sé que en esos tiempos, él te descuidaba Baby, cuentan que ni siquiera te tocaba Si ese güey te descuidaba, baby, te voy a hacer fiel Yo te voy a hacer ese perro, que te besa y la piel Que te toca, te acariza, a la misma tú dices Que te des y te agarre, como lo hacen los de ayer La cuenta rarca J.P.Y.S.A.N.I.P. en la Prod along La clase editor On the track Sani, baby Sani, baby La cuenta rara En la con La cuenta rara